La Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción de Tarancón es considerada por muchos la Giralda Manchega. En ella se encuentra el reloj público de la ciudad taranconera. De cara a las próximas fiestas patronales han sido restauradas las dos esferas que se encontraban en mal estado, imposibilitando la visión numérica de las horas. Se ha restaurado la esfera orientada a la barriada de Santa Quiteria y también la orientada a la Plaza de la Constitución. Los relojeros de Villa, encargados del mantenimiento desde 1977 y desde los años 40 sus antepasados, se han encargado de una restauración sin coste adicional para el pueblo, ahorrándose así los 3.000 euros que habría supuesto adquirir las nuevas esferas.